El vetusto siglo de Villanueva de los Infantes, abandonado como otros muchos en la provincia durante décadas, inicia estos días una apasionante etapa de su existencia gracias al programa Titanes, financiado por la Diputación de Ciudad Real con el objetivo de otorgar una mayor visibilidad al colectivo de las personas con capacidades diferentes, quienes trabajan coordinados por los artistas murales más importantes del mundo, como es el caso de Ocuda San Miguel. Se pretende asimismo fomentar el atractivo turístico de nuestra tierra como elemento que contribuye a fijar población, así como reivindicar nuestro pasado agrario y nuestro presente agroalimentario. Este es un proyecto de arte inclusivo, este es un proyecto para poner en valor que hay capacidades diferentes y que todas las capacidades son necesarias. Y en este sentido me gusta siempre decir que lo más fácil lo hacemos desde la Diputación, porque es al fin y al cabo disponer los recursos económicos para que se pueda desarrollar la iniciativa. Y que lo más difícil lo hacen los chicos y las chicas, que ponen su talento, que lo tienen y es evidente, y que lo estamos viendo a lo largo y ancho de la provincia, al servicio del arte y de la cultura. Una cultura que tiene que ver con la modernidad, pero que tiene miles, cientos de miles, millones de seguidores en todo el mundo y que estamos convencidos de que estas instalaciones, esta de interior y aquellos otros que se han pintado en el exterior, se convierten en un atractivo y en un revulsivo de interés para que nos visiten gentes de todos los lugares del mundo. Ocuda trabaja durante estos días con los chicos y chicas de Adín. La composición del siglo de Villanueva de los Infantes es interior. Blanco inmaculado por fuera, acoge toda suerte de referencias cromáticas en su seno. Un mundo multicolor que torna la oscuridad chasqueante de tolvas y sinfines en luz y vida. Plagado de andamios, entre botes de laca y pintura, ya se intuye que no dejará indiferente al visitante.